Y bueno chicos, atención al megavídeo de hoy porque de verdad, madre mía, el megavídeo que os traigo hoy Hoy es de esos días chicos que traigo con un vídeo con mucha información muy interesante Acerca de un tema que la verdad vais a flipar Tal y como veis en el título chicos, el fracaso de Assassin's Creed Unity Os voy a contar por qué fue un fracaso, pero no solamente con mis palabras Sino con las palabras que ha dicho recientemente Ubisoft Así que dicho todo esto chicos, poneros bien cómodos, dejad un mega like en este vídeo si os gusta Por supuesto activad la campanita para ser el primero en ver los vídeos Y ahora es que sí chicos, poneros bien cómodos y comencemos Let's go Madre mía chicos, de verdad, no os miento si os digo que el gameplay que estáis viendo de fondo Me ha salido incluso mejor de lo que yo me he pensado Hay momentos ahí un poco de insos, pero wow El gameplay que veis de fondo chicos lo he grabado esta mañana Y es una misión que yo recuerdo que es de las mejores de Assassin's Creed Unity Y es una misión donde vais a encontrar sigilo, vais a encontrar combate, vais a ver tiros muy chulos De verdad, me ha gustado mucho volver a jugar Assassin's Creed Unity Es un juego que me estáis diciendo, oye Racyt tío, sube luego, sube la campaña Que es un juego que nos gusta, nos gusta bastante, entonces sube la campaña Tengo en mente subirlo, vale chicos, lo digo aquí abiertamente En un vídeo, porque sí que es verdad que a veces lo digo en un comentario O donde sea, por Twitter Pero no lo he dicho nunca en un vídeo Voy a subir Assassin's Creed Blue, vale Tranquilos, pero no es el momento Es decir, llegará, pero todavía no es el momento Pero bueno chicos, que me voy del tema Vamos a hablar del fracaso que fue Assassin's Creed Unity Porque sí, Assassin's Creed Unity dividió A la comunidad de Assassin's Creed Luego con Orin se ha vuelto a juntar, pero sí que es verdad que todavía tiene Estrabos de lo que fue el fracaso De Assassin's Creed Unity Fue un juego que encantó y fue un juego que decionó mucho Ubisoft ya lo sabe y por fin ha hablado del tema ¿Qué fue lo que provocó el fracaso de Assassin's Creed Unity? Hoy chicos, os lo vengo a explicar Recientemente ha habido un evento que se llama la GDC Donde Jen Weston, director creativo de Assassin's Creed 4, Black Flag Y de Assassin's Creed Origins Ha dado una charla sobre los 10 años de la saga de Assassin's Creed La evolución que ha tenido esta maravillosa saga Y llegó el turno de Assassin's Creed Unity Y chicos, hablo del fracaso que fue este juego Os dito palabras textuales que dijo Jen Weston Si recordáis, el primer Assassin's Creed Presenta algunas similitudes con Unity Porque se estaba haciendo mucho trabajo en términos de tecnología Una vez dijo esto, vale chicos, tened en cuenta una cosa Se mostró un gráfico desde cuando empezó el desarrollo de cada Assassin's Creed Y en Unity supuestamente comenzó en 2011 Se puede interpretar de una forma u otra Pero en un principio, Assassin's Creed Unity comenzó su producción en 2011 Poner 2010 si queréis, que no se interprete bien el gráfico Pero yo diría 2011, es decir, 3 años de desarrollo Es un juego que participaron un montón de estudios Recuerdo haber visto una noticia que dijeron que había Como más de 10 estudios de Ubisoft trabajando en Assassin's Creed Unity Por lo cual, era un juego que prometía mucho Y aquí Jen nos dice que, si recordamos El primer Assassin's Creed presenta algunas similitudes con Unity Yo quiero dar mi opinión en esto chicos Y quiero decir que no sé yo donde hay esas similitudes respecto a Assassin's Creed 1 Unity es un juego que, por lo que a mí respecta No tiene casi ninguna similitud con Assassin's Creed 1 Si la trama de asesinos contra templarios Es lo máximo, lo más cercano que hay respecto a Assassin's Creed 1 Pues yo creo que, en mi opinión, sí es lo único Assassin's Creed Unity a mí me llamó la atención Por el cambio que suponía en la saga No porque se pareciese al primer juego de Assassin's Creed Porque, si os soy sincero chicos, yo no le veo muchas similitudes Igualmente ya os digo una cosa En esta charla dijeron cada cosa Sacaron cada perlita, tío De estas que dices, madre mía Ubisoft No me cuentes esto así Porque es que de verdad, no Y no me voy a quejar en un vídeo, eh chicos No me voy a quejar en un vídeo porque siempre decís Oye Rafi, tío, es que defiendes a Ubisoft Eres un vendido Madre mía, cómo me pongo por Twitter con estos temas Relacional con las perlitas que a veces salta Ubisoft, eh Continúa diciendo Caímos en la trampa de trabajar mucho en el apartado tecnológico A día de hoy, Unity sigue siendo uno de los juegos que mejor se ve de la historia El apartado tecnológico de Assassin's Creed Unity, yo si os soy sincero, es brutal Es que es, para mi punto de vista, es brutal Por lo cual, a mí estas palabras que dice el Gen me las creo Es decir, vale, trabajaron mucho en el apartado tecnológico Sí, cierto, Assassin's Creed Unity No ha habido ningún juego de la saga que sea tan brutal A nivel de NPCs en pantalla Cómo está todo estructurado Los tiempos de carga que son inexistentes Te puedes entrar a cualquier casa Sí, Assassin's Creed Origins es mucho más amplio Mucho, mucho más amplio Es mucho más grande Pero no tiene el nivel de carga que creo que tiene Assassin's Creed Unity Porque Assassin's Creed Unity es un mapa que según le ves ahora Dices, madre mía, es que se queda pequeño comparándolo con Assassin's Creed Origins Pero es que ves lo que hay en el mapa y dices Madre mía ¿Qué pasa? Que sí, se centraron mucho en lo tecnológico Y así pasó Que luego, lo demás se olvidaron Y sucedió lo que sucedió Los bugs de Assassin's Creed Unity que fueron descomunales Yo creo que Assassin's Creed Unity fue más ambicioso de lo que se esperaba Es decir, era el primer Assassin's Creed que iba a ver la luz en esta nueva generación Y dijeron, vale, pues vamos a hacer algo extremadamente grande Se les fue de las manos y no A día de hoy, Unity sigue siendo uno de los mejores que mejor se ve de la historia Discrepo Aquí discrepo porque Unity se ve muy bien Pero si comparáis Unity con Syndicate y si comparáis Syndicate con Origins Se ven mucho mejor los siguientes juegos de Assassin's Creed Es decir, aunque parezca mentira visualmente, ¿vale? Visualmente es muy atractivo Assassin's Creed Unity Decís, madre mía, es que se ve mejor que Syndicate Es que se ve mejor incluso que Assassin's Creed Origins No, para nada, chicos Assassin's Creed Origins se ve súper, súper bien Se ve mejor que Unity Por lo cual, esto que dice Jen no le veo mucho sentido Assassin's Creed Unity no es de los mejores juegos que se ve de la historia Teniendo en cuenta todos los juegos que hemos tenido como Horizon Zero Dawn Siempre pongo los mismos porque de verdad Play saca unos juegos muy potentes Pero también tenemos Far Cry 4 Tenemos Ghost Recon Wildlands De la propia marca de Ubisoft Entonces, no le veo yo tampoco ahora mismo a día de hoy Un juego que se vea muy, muy potente Y hacerme caso, chicos Diréis, pero Rafiti, tío ¿Qué estás diciendo? Hoy jugando Assassin's Creed Unity Me da cuenta del bajón gráfico que hay respecto a Origins Es brutal, tío Cuando lo jugamos por primera vez decimos Madre mía, tío, es que se ve esto Que flipas, como mola Los gráficos Pero si lo comparas a día de hoy Jugando a Assassin's Creed Origins El cambio se nota y mucho Hacedme caso Y continúo explicando Pero al mismo tiempo tuvo un impacto en la navegación Así que la jugabilidad se ve afectada Joder, ya me he afectado Un octazo, buf Caímos en la trampa de trabajar mucho en el apartado tecnológico Y no ofrecer mucho tiempo a los equipos Para diseñar contenido que creara algo nuevo No sé lo que quiero decir con esto, tío Porque Assassin's Creed Unity traía muchas cosas nuevas Si te refieres a la historia Pues sí, la historia sí que es verdad que se queda un poco floja Pero yo creo que aquí Lo que se quiere referir ya No lo quiere decir directamente, vale No lo quiere decir directamente Pero sí, yo creo que a lo que se refiere es que Vale, trabajaron mucho en el apartado tecnológico Se le fue de la cabeza lo que podían hacer Los gráficos, todo Y se olvidaron del apartado técnico El apartado técnico, chicos Es responsable de que Assassin's Creed Unity fuera un fracaso Y lo podemos ver directamente por las caídas de FPS que había Es decir, si el juego estaba capado a 30 FPS El iba a 25 en ocasiones 22, 17 Cuando había mucha multitud de gente Y eso a día de hoy es imposible Es que es injugable Y luego los bugs, chicos Los bugs, claro Al centrarse tanto en el apartado tecnológico El apartado técnico quedó a un lado Entonces esto también provoca los bugs Assassin's Creed Unity tenía muchísimos bugs Muchísimos bugs que luego se han ido corrigiendo mediante parches Pero claro El juego por así decir que finalizó su desarrollo Meses después del lanzamiento Cuando Assassin's Creed Unity ya tenía todos los parches Pero yo me acuerdo que sí que había muchos bugs Que a mí por lo menos me afectaron a la jugabilidad Hay bugs que de esto que te caes al vacío Y tenías que revisar misión O cosas que a día de hoy sigues jugando J-Poops Por lo cual, chicos Este fue el fracaso de Ubisoft Y yo creo que el fracaso más grande Fijaros que con Watch Dogs El primero hubo un downgrade flipante Eso fue decir Man, ¿y tú qué has hecho? Yo no sé si sincero Me reservé Watch Dogs ¿Vale? Me reservé Watch Dogs Por lo que vienen a ser los gráficos Me fliparon demasiado Yo cuando vi Cuando estaba viendo con el móvil El E3 y vi ese gameplay Dije Reservar Me pasó lo mismo con The Division Y dije Tardé poco en reservar ¿Qué pasa? Que luego salieron juegos Con un downgrade bestial En cambio, chicos Con Assassin's Creed Unity No hubo downgrade ¿Pero qué hubo? Un apartado técnico muy malo Pero bueno, chicos A raíz de todo esto ¿Vale? A partir de todo lo malo Que fue Assassin's Creed Unity A día de hoy Ubisoft está en el mejor momento Desde la creación de la empresa ¿Por qué, chicos? ¿Por qué digo esto? Porque están saliendo juegos De una calidad bestial Están saliendo juegos Muy pulidos Están saliendo juegos Que si fijan sus FPS A 30 No se mueven ahí Están saliendo juegos Con muy buenos gráficos Muy estables Sin apenas bugs Por lo cual, chicos Es algo muy, muy bueno A día de hoy, chicos Ubisoft está en su mejor momento Y esto es debido Al desastre que ocurrió Con Assassin's Creed Unity Así que dicho todo esto, chicos Hasta aquí lo que vienen a hacer Este me había Espero que haya quedado Todo bien explicado Porque la verdad Es un tema que quería tratar Sí o sí Porque quiero traer más contenido Ahora ya veréis Ya veréis el contenido que se Me va a estar muy interesante Pero quería tratar este tema Porque recientemente ha sido El evento Donde han dado una charla Y como digo, chicos Yo creo que es un tema Importante de tratar Porque, claro Te está diciendo el fracaso Que fue Assassin's Creed Unity Ubisoft lo está reconociendo Y te está dando los detalles De por qué fue ese fracaso Y yo creo Que la mejor forma Era traerlo en un vídeo Así que dicho todo esto, chicos A ver si es así Espero que os haya gustado Este más vídeo De ser si no olvidéis De dejar vuestrame un like Y ya sabéis Si me dedico a mi canal Y no estáis inscritos Por alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis A ver si es así Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!